Bueno chavos, vámonos a un corte comercial, voy a ir a peinar, y pues regresamos, ¿no? Aquí a QuePedo 3.0, David Méndez, aquí a sus órdenes acompañados de Dani Redondo y de Beto Marín, y pues regresamos aquí a QuePedo, por favor, compártan el programa, nuestras redes sociales, PreRadio México, búsquenos así en Google, en donde nos quieran buscar como PreRadio México, seguro nos encuentran. Entonces, regresamos chavos, no le cambien, yo soy David Méndez. Amores, vamos a unos comerciales, no le cambien porque si no se van a perder el seguir escuchando la voz de David, mientras yo, Angelito, voy a camino a la luz. Besitos de amor, Angelito. Regresamos. ¡Angelito! ¡David! ¡Diablito! ¡David! No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Porque todos tenemos un angelito y un demonio dentro, existe QuePedo. Comenzamos. ¿Ya viste quién viene, eh? ¡Ay, por Dios! Oye, ¿a poco salió del clóset? ¿Será gay? ¡Ay, no, güey! Viene de Narnia. El clóset, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. ¡Chicas! ¡Activas, pasivas, inter, tomboys, tomfems, fems, clásicas y closeteras! ¿Listas, chicas, para amanecerle hinchas otra vez? ¡Pónganse cómodas! Porque las tijeras no solo sirven para cortar, también para amar. Y porque tú y yo sabemos que es tijeras. Saquemos las tijeras y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa. Chicos, les voy a dejar con esta rola que habla un poquitito de lo que estamos hablando del día de hoy. La rola se llama Perfecta de Miranda, donde tú estás completamente soltero y yo, sorpresa, te relacionas con tu mejor amigo. Y terminan en esto que es Perfecta. Como les decía... ¿De quién les dice que era? De Miranda, ¿verdad? Y, chavos, ya se me perdió la rola. Aquí está. Chavos, regresamos aquí a ¿Qué pedo? David Méndez, no le cambien. Regresamos. Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar con otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya qué más da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Conojar, que me falta el cambiar Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches de amor Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que me papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Mi amor ¿Cómo fue que me papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Mi amor ¿Cómo fue que me papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres Mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Chavo, regresamos Estamos en vivo y en directo Quiero mandar un saludo A toda la gente que nos escuche en podcast Después de la transmisión en vivo Gracias por escucharnos Por compartirnos Queremos saber Sus comentarios ¿Qué opinan? Para ustedes es mejor estar soltero Es mejor estar casado ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Recuerden que en la parte de abajo Tenemos el chat Tenemos la caja de comentarios Ustedes pueden comentar Gracias a toda la gente que nos escucha A través de iTunes A través de iVoox A través de iHeart Y bueno Todas las plataformas Que nos permite Reproducir Y expandir este podcast A lo largo No solo de México Sino del mundo Saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos Porque Un Un Se me fue Bueno Una parte importante de nuestras radioescuchas Pues están por allá ¿No? En Grigolandia Entonces A toda la gente de Colombia Perú A la gente De Argentina A la gente de España Que nos escucha Les mandamos un besote Desde aquí Desde nuestro México Lindo y querido ¿No? Y bueno El día de hoy Estamos hablando Chavos De ventajas ¿No? De estar soltero Evidentemente Yo creo que también hay desventajas De estar soltero ¿No? A veces Nos puede dar como Como la mala onda De Ah Y ahorita Mi amigo Que lleva con su pareja Tres meses Está empiernadito Viendo Netflix Una serie Pero la ventaja De nosotros Es que podemos estar Con cuatro cabrones En la cama Viendo Netflix Entonces Bueno De nosotros Los dolderos No pues Esa es la ventaja Porque La ventaja Es que Me va Mañana Si no La ventaja Es que Puedes estar con uno Y con otro Y sin bronca Siempre Y cuando Cuidándote ¿No? No hay bronca Pero También es Tomo No puedo Toma Otra Otra ventaja Es Ya hablamos un poquito De la libertad O de ser libre Física Y emocionalmente ¿No? Pero ahora que estamos En una época Tecnológica ¿No? Puta Una ventaja Es que puedes tener Tu celular Sin contraseña Wey Porque cuando Tienes pareja Tú no sabes Qué pinche loco Te va a tocar Y va a estar Revisando tu celular Va a estar viendo Va a estar viendo Tu facebook Les voy a contar Una anécdota En algún momento Salí con Con un niño Que no voy a decir Su nombre Porque si no me lo voy a quemar Y era Era bien celosito O sea Yo así bien Like O sea Yo sí wey Vete y cógete Con quien quieras Yo bien fluido Aquí en mis clases De yoga Y A este wey En algún momento De la vida Ay mi peina No me peiné En algún momento De la vida Se aprendió Mi patrón De Del celular Y yo Lo peor es que Yo ya lo sabía Que él ¿No? Que él se fijaba De cuando ponía Mi contraseña No hay como Ya saben ¿No? Y un día Me metí a bañar Porque luego Me quedaba en su casa Y Cuando salí Cuando salí Del baño El wey Tiene una cara Así de 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 que hubiera visto Lo más horrendo del mundo Y no era yo Saliendo en toalla ¿No? Y de repente Me empezó a reclamar Unos mensajes Que vio De un wey Que me había sorreado Y que me había Puesto de acuerdo Con el de verme Y yo dije Ay no mames Pues yo ni cuenta Me di esos mensajes Desde en que pinche momento ¿No? Pues el wey Hasta pendejo Porque si Evidentemente Si existen esos mensajes Pero los mensajes Eran de dos años atrás Y le dije A ver wey O sea O sea O sea Pendejo Para desbloquear Mi celu Bueno Y posesivo Y todavía Pendejo Para leer dos mensajes Y las fechas ¿No? La verdad es que Esa fue la La gotita Que derramó el vaso Él ya está en mejor vida O en peor O no sé Es que no sé Con quien se está relacionando Hoy en día O pobre del hombre Con el que se relacionó Pero bueno Una de las ventajas Evidentemente Es que te tienes que estar cuidando menos De que publicas De quien agregas De quien le da like A tus fotos De que fotos subes De todo ese De todo De si le instalas El Grindr O el Horner Porque a veces Uno puede estar casado Y se lo puede instalar Pero Pues por chismosear Y curiosear ¿No? Sí, claro Pero Pero Esa es una Es una gran ventaja O sea No sé ¿Qué opinas tú? Ventaja de ser soltero ¿De Grindr? Me encuentro en como Híjole Yo creo que Tiene que ver mucho Yo creo en el compromiso Más que en En acciones que puedas tomar Yo creo que si te comprometes Con la persona Con la que estás Yo creo que si existe Como esta relación de confianza Puedes Van a volver a trolear ¿Van ustedes? ¿De que no existe esto? Este Pero sí Yo creo que con eso Yo creo que basta con Con hacer como Tener como estos Estos temas Como bien aclarados Entre tú y tu pareja Yo creo que lo demás Ya se vuelve como Más liviano Y más fluido ¿No? El de que No sé Tal vez no le da tanta importancia Porque confías en la persona En revisar su celular ¿O no? O lo que publica O digo Porque cuando tienes la seguridad De que tu güey está contigo Pues ya lo demás Termina sobrando ¿No? Yo creo que ahí Recabe el punto Otra cosa bien importante Es el que a veces Estás cómodo con la culpa ¿No? Digo Y ya entrando No La verdad es que sí O sea Porque Digo También Cuenta la historia ¿No? O sea Experiencias que te van pasando de vida O sea A veces tú puedes ser No soltero O sea Estás relacionado con alguna persona Y evidentemente Pues Como dice por ahí el dicho ¿No? El que estés El que estés casado Pues no te impide ver el menú ¿No? De repente Pues hasta probarlo No 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 Pero Pero Si evidentemente Tiene O le llegas a robar un beso Por ponerlo así Como bien ligerito A una persona Y tú sabes que tienes pareja Pues esa culpa Te va a perseguir Como por siempre Y vas a creer Que le fuiste infiel Y Y cuando tú Estás soltero Evidentemente Esa culpa desaparece Si te quieres ir a coger Con uno o dos Hacer un gambán Un fisting Un doromano Una lluvia dorada Pues La verdad es que yo no conozco nada de eso O sea Yo nunca lo he hecho No La verdad es que no Porque se ríen No lo he hecho O sea Pues La culpa Pues no te invade O sea Te quedas como Ah lo hice chido Te quedas satisfecho Y cuando tienes pareja Pues evidentemente Tienes que estar limitando En esas ondas sexuales Que no puedes hacer Porque ya las toman Con infidelidad Tengo un programa de radio Que habla de la infidelidad Versus lealtad O sea Yo soy como muy Muy partícipe